Hola que tal queridos amigos de Guitartutos, yo soy Gilberto y en esta ocasión nos vamos a aprender un vals tan facilito que de hecho se llama vals fácil de Daniel Fortea, es una pieza con bien poquitos compases pero que tiene suficientes técnicas como para sacarle provecho, desde acordes bien fáciles sin cejilla así como técnicas de mano derecha como el arpegio o hacer acordes plaqué con bajeos y por supuesto una muy especial que le da un sonido característico a este vals que se llama ligados la cual vamos a revisar más adelante. Como siempre vamos directamente con la lección, no sin antes recordarte que todo el apoyo que le das al canal te lo agradezco bastante como la suscripción, like y comentario. Esperemos que este año lleguemos a 500 mil. Para hacer las cosas más sencillas con el vals vale la pena saberse bien unas cuantas figuras de acordes sencillos abiertos sin cejilla, no necesariamente en orden de aparición son un do mayor, un la menor, un re menor, un mi séptima, el mi séptima con el tercer traste de la segunda cuerda con el meñique y también un mi mayor. Hay que saberse bien esas figuras porque aparecen a lo largo del vals otro detallito importante ya para entrar de lleno con la lección es que este vals utiliza una técnica que se llama ligado existe un ligado ascendente y uno descendente el ascendente es así yo estoy colocando el cuarto traste de la primera cuerda con el dedo índice allí hago un toque e inmediatamente después dejo caer mi dedo medio para que suene la nota del quinto traste de la primera cuerda así se llama ligado ascendente porque en esta ocasión la nota sube en agudeza el otro tipo de ligado es el descendente aquí estoy tocando el primer traste de la primera cuerda con el índice al tocar inmediatamente después yo estiro la cuerda para que suene al aire entonces sería primer traste y al aire este es un ligado descendente porque la nota ahora baja en agudeza son conocidos también como hammer on el ligado descendente porque se hace un martilleo sobre la nota y el otro es un pull off porque se estira la nota es importante conocer estas dos técnicas porque se van a aplicar en el estudio más adelante y también acá vamos a dividir a este sencillo vals en dos grandes partes la primera suena de la siguiente manera completa esta primera gran parte está compuesta de ocho compases vamos a aprendernos los primeros cuatro que suenan así lo primero que vamos a hacer son tres ligados seguidos para el primer compás aquí estoy haciendo cuarto traste de la primera cuerda con quinto traste en el ligado descendente hago lo mismo en segunda cuerda cuarto traste y lo mismo en tercera cuerda cuarto traste de tal forma que es suena muy peculiar y eso es lo bonito de este vals entonces primer compás es el siguiente compás es así sencillo pones un la menor y únicamente vas a utilizar quinta cuerda para hacer el bajo haces un acorde plaqué tocando al mismo tiempo tercera segunda y primera cuerda y después vamos a hacer un ligado ascendente tocando primer traste tocando primer traste de la primera cuerda y su ligado ascendente así que sería por lo que estos primeros dos compases suenan así lentamente el tercer compás suena así aquí lo primero que hacemos es colocar un mi séptima con el meñique en el tercer traste de la segunda cuerda para iniciar por hacer un bajo en la sexta cuerda después hacemos un plaqué tocando cuarta tercera y segunda cuerda al mismo tiempo y volvemos a hacer el mismo plaqué pero quitando el meñique de tal forma que ahora es un mi mayor natural así que sería con el mi séptima y con el mi mayor y entonces los primeros tres compases suenan así por último repetimos el segundo compás igualito recuerda que es en un la menor quinta cuerda al aire un plaqué en las primeras tres cuerdas y el hígado descendente que ya habíamos revisado por lo que todo junta a esta primera sección suena así y de forma bastante facilita la segunda sección de esta primera gran parte son los tres primeros compases repetidos igual solo que el último compás va a ser quinta cuerda al aire y después un plaqué tocando el quinto traste de primera segunda y tercera al mismo tiempo así que sería ese compás final por lo que toda esta primera sección sonaría lentamente como sigue recuerda que abajo a la derecha está un engrane donde puedes bajar la velocidad del vídeo si es que esta velocidad sigue siendo algo rápida para ti y necesitas más calma ahora vamos con la segunda sección la cual en general es mucho más fluida y fácil de nueva cuenta vamos a dividir en dos secciones a esta segunda gran parte los primeros cuatro compases suenan así el primer compás es colocar un do mayor y hacer un arpegio pi mami utilizando quinta tercera segunda primera segunda tercera es pi mami porque es en esas cuerdas pulgar índice medio andular medio índice de allí viene el pi mami entonces hacemos pi mami en un do mayor seleccionando las cuerdas mencionadas después de eso vamos a tocar el siguiente compás que suena así bien sencillito solamente colocamos primer traste de la primera cuerda tocamos cuarta cuerda al aire y hacemos un plaqué en las primeras tres cuerdas tocando al mismo tiempo así que primero y segundo compás suena así el siguiente compás es muy sencillo en la misma posición en la que ya estábamos con el primer traste de la primera cuerda vamos a agregar el anular en el tercer traste de la sexta cuerda y vamos a volver a hacer un pi mami esta vez empezando con el pulgar en la sexta cuerda utilizando tercera segunda y primera para el resto de los dedos de la siguiente forma vamos entonces con los primeros tres compases que suenan así por último el último compás es colocar un do mayor para hacer esto en el do mayor tocamos quinta cuerda y un plaqué en las primeras tres cuerdas y ya con eso tenemos la primera sección que lentamente sonaría así vamos ahora con la siguiente gran sección que suena junta así aquí se trata de tres acordes seguidos tocando un pi mami el primero es un mi séptima con el meñique en el tercer traste de la segunda cuerda y vamos a hacer el pi mami empezando por la quinta cuerda el resto de los dedos se van a ubicar en tercera segunda y primera como lo hemos estado haciendo así que en un mi séptima hacemos pi mami a partir de quinta después colocamos un la menor y vamos a hacer exactamente lo mismo con las mismas cuerdas quinta tercera segunda y primera así que es pi mami allí también por lo que estos dos compases serían por último vamos a colocar un re menor para cerrar la serie de arpegios y allí hacemos el pi mami empezando a partir de la cuarta cuerda así que serían cuarta, tercera, segunda y primera entonces esta pequeña serie de acordes con arpegios sonarían así y cerramos colocando un mi mayor únicamente para tocar cuarta cuerda y un acorde plaqué tocando al mismo tiempo las primeras tres cuerdas allí cierra entonces esta segunda sección suena así y toda junta esta segunda parte tocada lentamente sonaría de la siguiente manera una vez que lo domines el vals completo requiere que repitamos esta segunda gran parte dos veces es decir quedaría de la siguiente forma ya a una velocidad más aproximada al vals original así es como deberíamos de unir esta segunda gran parte lo que requiere el vals ya de cierre es que se repite la primera parte ya se acaba la pieza completa por lo que toda la pieza implicaría tocar primera gran parte dos veces la segunda gran parte y de cierre la primera gran parte la voy a tocar a una velocidad apropiada que se parece a la original del vals tú puedes disminuir la velocidad abajo a la derecha para que así veas todo paso a paso 3 y ¡Gracias! En verdad te espero que esta pequeña lección haya servido de bastante para tu aprendizaje en guitarra y que poco a poco te vuelvas mejor guitarrista. Ya sabes que para cualquier cosa allá está la caja de comentarios o me puedes visitar en Facebook también donde también contesto comentarios.